Hola, buenas tardes mi gente, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer unas canoitas de plátano maduro con carne molida y mucho queso. Bueno, para estas canoitas de carne de res molida voy a utilizar tres plátanos. Bien, estos plátanos no pueden estar demasiado maduros porque si no se ponen bien blanditos y la canoa no les sale. Más o menos dejé este por aquí para que vieran que está madurito. Yo a mí me encanta cuando empiezan a coger esas rayitas que tienen, miren esas rayitas. Ahí es que se empieza a poner dulce que ya lo puede hasta freír y saben delicioso. Miren, qué bonitos están. Entonces vamos a coger y los vamos a poner a freír. Aquí yo tengo aceite. Por aquí tengo aceite. Vamos a calentarlo para empezar a freírlo y empezar a hacer lo que es la carne. Para la carne necesito pues carne molida de res, sin grasa, salsa de espagueti, cualquier preferencia. Cumaica, pimientos morrones, pimientito, cebolla, sofrito, tengo medio cubito aquí de pollo, un acen, ajo, pimienta, sazonador, aceite y orégano también para ponerle a la carne. Así que vamos a empezar a hacer estas canoitas de carne molida de res. Bueno, vamos a empezar a poner los plátanos. Yo los voy a ponerlos enteros. Hay que ponerlos enteros, hay que ponerlos a freír, pero no se puede poner este, como le digo, no se puede poner muy alto para que se vaya friendo y no se queme. Ok, porque queremos que quede bien bonito. Así que vamos a estar velándolos y ya regreso. Bueno, mi gente, miren, aquí tengo dos bolitas de carne, así que las voy a desgranar y las vamos a llevar la blanquilla a la ollita. Miren, mi gente, como van friéndose al pasito, sin prisa, para que no nos salga quemado y feo. Tenemos que cogerlos suavecitos, ok, a fuego, bajito, no tan bajito. Aquí estamos blanqueando la carne para prepararla. Estoy haciendo arrocitos blancos, que los tengo por allí, por aquí tengo unos maicitos blancos, perdón, unos maíz. Bueno, mi gente, miren, aquí ya le puse el sobrecito de hacen, aquí tengo el medio cubito, la cebolla y el pimientito. Vamos a ponerle pimienta a gusto, ajito en polvo y un sazonador completo. Ok, para sazonar la carne. Entonces lo vamos a suavecito para que vaya agarrando los sabores. Y entonces esto ya lo vamos a ir sacando. Bueno, mi gente, miren, aquí le puse un poquito de orégano también, que era lo que me faltaba. Y ahora vamos a ponerle dos cucharitas de sofrito, que los tengo por aquí, dos cucharitas. Una, dos. Y ahora terminamos con la salsa de espagueti. Bueno, mi gente, vamos a ponerle la salsita ahora. La probamos, a ver cómo está, si está bien de sazón. Vamos a ponerle un poquito.